Hola que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y bueno en esta ocasión vengo a traerle ya lo que viene siendo como podemos llegar a usar el plugin de Volgen en Rhinoceros entonces voy aquí a Volgen y selecciono la opción de Volgen para que se ejecute el programa aquí me dice que cual quiere que sea la versión del tornillo por decirlo de alguna manera si inglés o el métrico le va a decir que inglés le va a decir que ok entonces aquí aparece tornillo con bloques, sin los dientes si, entonces voy a seleccionar la primera opción listo, aquí me dice que cual quiero que sea el diámetro de los dientes entonces voy a escoger cualquiera listo, ahora me dice que seleccione el tipo entonces la cabeza, que sea una cabeza hexagonal por ejemplo o alada, aquí se encuentra aquí aparece como si no tuviera que no tenga cabeza el tornillo que solo se encuentra en los dientes listo, voy a decir Headseal selecciono aquí que seleccione la medida en pies o en pulgadas listo, entonces ustedes se encuentran .04 voy a poner en .1 por ejemplo voy a decir ok entonces aquí me está cargando lo que viene siendo el tornillo listo voy a llegar y voy a ir aquí a Shade listo, entonces ven ustedes como de una manera muy rápida me genera automáticamente todo lo que viene siendo los tornillos listo entonces aquí esta medida es la que tomo como 1 bien entonces voy a llegar y generar otra para ver pues otro bueno, voy a seguir con el inglés le voy a decir que ok lo voy a seleccionar esta opción si, para que me salga igual a este bolts el tornillo sin dientes o sea que sea solo listo entonces voy a seleccionar bolt not used le voy a decir que ok voy a seleccionar por ejemplo esta le voy a decir que ok entonces le voy a decir que voy a seleccionar esta opción y le voy a decir que ok listo punto 1 le voy a colocar punto 5 listo listo entonces ahí automáticamente llega y me crea lo que viene siendo a partir del punto 0.0 a partir del punto 0.0 el tornillo que necesito listo como ven ustedes me produjo por separado lo que viene siendo tanto el tornillo como la superficie listo entonces aquí ya ven ustedes las diferentes opciones que tengo para llegar y realizar este estos tornillos listo entonces ya ven como lo ven es muy sencillo o sea el únicamente llega y me realiza lo que viene siendo todo el tema de de medidas y todo eso y me realiza de una manera muy muy sencilla lo que viene siendo el tornillo listo entonces ya es como ustedes llegar y explorar un poquito el el programa el plugin obviamente en un siguiente video voy a llegar y mirar más opciones listo mirar las las diferentes opciones que tengo bien por ejemplo aquí en Volgen bueno voy a llegar y crear un tornillo de la manera métrica listo entonces aquí selecciono Volts Noctures por ejemplo vengo aquí listo aquí ya me aparecen como las medidas estándar me aparece que no se encuentra listo 3.5 ok listo porque no se encuentra por decirlo así generado dentro de lo que viene siendo las medidas por decirlo así listo voy a decir aquí ok voy a decir acá entonces aquí se encuentra aquí listo hay opciones que no se encuentran disponibles en el momento entonces únicamente podrían trabajar ustedes muy bien con el sistema por decirlo así inglés bien bueno como siempre les hago la invitación a que se vinculen a los diferentes links que se encuentran en la descripción del video listo para que puedan llegar y trabajar de una manera mucho más cómoda listo que estén al tanto de todos los videos que estoy haciendo espero que les haya gustado yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos gracias me m 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 ¡Gracias!